Bienvenidos a esta nueva teleentrevista de nuestro ciclo de conversaciones en pandemia. Hoy, aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción, queremos hablar de... No sé si lo voy a decir bien, pero nuestro invitado nos irá a corregir. Queremos hablar de historia, de patrimonio, de arqueología, de antropología, todo un poco. Pero no de la historia que se nos enseña en los colegios habitualmente, que es la historia de la independencia, o incluso la historia, hay mucho énfasis de lo que pasa con Europa y los imperios, y poco sabemos de lo que en general pasa en nuestros propios territorios. Por eso es que hemos invitado a conversar con don Pedro Andrade Martínez, él es arqueólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Pedro, ¿cómo estás? Gusto saludable, gracias por aceptar esta conversación. Hola Hugo, muy bien, muchas gracias, dentro de lo que se puede estar bien. Y no, gracias a ti por dar el espacio para poder hablar de estos temas que muchas veces no son tan tratados. Así que... Es cierto que se enseña poco esto en los colegios, ¿ah? Mucho Bernardo Higge, mucho Arturo Prat, que está bien, pero poco de los primeros ocupantes de esta tierra. Sí, por supuesto, la verdad es que, obviamente, como tú dices, lo importante es que son los próceres, ¿cierto? Y que podamos discutir sobre el rol social de ellos. Pero yo veo dos cosas de lo que tú mencionas. Una es, básicamente, conocer un poco la historia larga, ¿no? Lo que había para atrás antes de la llegada de los españoles. Y lo otro es lo centralizado de la historia, porque generalmente es una historia que se hace desde Santiago, donde poco se conocen las historias locales de los territorios en particular. Entonces, cada zona geográfica, cada región de Chile, cada comuna, tiene algo que decir y que, en el fondo, muchas veces, lo cercano se nos vuelve distante. Entonces, obviamente, es también muy valioso rescatar esa historia local que tenemos acá al lado, y muchas veces no vemos. Me gustó ese concepto, la historia larga, la historia larga. Mira, y vamos de inmediato. Hay muchas, no muchas, hay como cuatro o cinco teorías del poblamiento americano, de cómo llegó el hombre finalmente aquí. El hombre nace en África, eso es lo que todo el mundo dice, digamos, lo que hasta ahora se ha consensuado, que el hombre nace en África, y de ahí se distribuye a distintos puntos del planeta. Y para la llegada del hombre a América, hay varias teorías. Una del poblamiento por el norte, ¿no es cierto?, por el techo de Bering, otros hablan del poblamiento a través del Pacífico, otros hablan del poblamiento por Antártica, por Australia, en fin. Y hablamos en general de, no sé, 13.000 años, tal vez, no lo sé. ¿Cuál de estas tesis, mirá lo que le voy a preguntar, cuál de estas tesis es la que más te convence? A mí, mira, este es un tema que no está cerrado, es un tema que todos los días los arqueólogos aparecen con nuevas teorías, y nuevos sitios y nuevos hallazgos que nos hacen un poco remecer lo que nosotros pensábamos. Ahora, si tú me preguntas a mí, la que yo creo que tiene más sustento, en términos de la evidencia, en términos de los materiales y de todo, es la entrada del ser humano por el norte, por Beringia, hace aproximadamente, hoy día se está postulando si fue 15.000, 20.000 años. Cuando yo estudiaba en la universidad, hace mucho tiempo atrás, en el Pleistoceno Tardío, como ya les digo a mis alumnos, la fecha era 12.000, ¿ya? Y cada día, cada día, eso ha pasado. Se ha ido corriendo, se ha ido atrás, cada día yendo hacia más, hacia más atrás, a partir de nuevos descubrimientos. Y dentro de eso, la evidencia hace sugerir que ese poblamiento que habría sido por el norte, luego habría seguido una ruta pacífica. O sea, habrían sido grupos que habrían entrado en la costa, caleteando, se cree, muchas veces, también son cosas que están en discusión, que habrían sido grupos humanos que habrían conocido la navegación, entonces, por lo tanto, habrían ido una navegación corta, obviamente, no estamos hablando de grandes trayectos, pero en el fondo, si pudiéramos decirlo con palabras actuales y que todo el mundo pueda entender, caleteando, en el fondo, yéndose de caleta en caleta, ¿cierto?, volviendo tramos cortos que les permitía explorar, ir y volver en pocos tiempos. ¿Y eso por qué? Porque en el norte de Chile, por ejemplo, los sitios más antiguos están en la costa, en Perú también, bueno, en Chile es un caso un poco distinto, porque los sitios más antiguos están un poco más hacia el interior, pero la costa, en el fondo, el sustento de esto, tiene que ver con el hecho de que eran lugares que estaban desprotegidos de hielo. La costa, el mar, siempre era mar, aunque los grandes hielos que cubrían la superficie, la era del hielo, ¿cierto?, estaban en los continentes, y eso hacía mucho más difícil caminar por el interior. La costa, por otro lado, era un lugar que, todos sabemos que acá, ¿cierto?, no hace tanto calor como en Los Ángeles, porque el mar regula la temperatura, tiene un ambiente que es rico en recursos durante todo el año, el mar tú lo puedes explotar en invierno, en verano, pueden cambiar las especies, pero siempre van a haber recursos ahí. Entonces, es un ambiente mucho más estable que frente a la hostilidad que representaba este cambio de pasar de época de hielos al deshielo, hacía mucho más seguro el tránsito por ese sector. Hasta ahora, las investigaciones que se han hecho, varias de las cuales tú has estudiado, o algunas de ellas han sido protagonistas como investigados, ¿no es cierto?, el hombre, como lo conocemos aquí, a la región del Bio Bio, a esta zona en particular, a la Bella Concepción, a las cuencas Bio Bio y Tata, el más antiguo, el antecedente más antiguo de habitación humana, ¿a qué año se remonta? A ver, una cosa que tenemos que tener claro es que en arqueología la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, o sea, no porque yo no tenga evidencia significa que no pasó, ya tengo que encontrarla, y ese es un poco el desafío de la arqueología. Ahora, en el punto de vista de los sitios que sí conocemos, los sitios, las ocupaciones más antiguas, están en Chome, en Chome, en Coronel, en esos sectores estamos hablando de 5.500, 6.000 años de antigüedad, o sea, los sitios más antiguos que tenemos en la zona. Ya, algo dijiste sobre la ocupación costera, digamos. Bueno, deduzco, siguiendo tu lógica de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, deduzco que no tenemos hallazgos más antiguos de los 5.000 años, es porque no hemos encontrado esos sitios, y es porque probablemente algunos de esos sitios puedan estar bajo el agua, entendiendo que luego de que se congelaron los continentes, ¿no es cierto?, de que luego llegamos y el mar pudo haber suyo, por lo tanto, algunos lugares de la ocupación humana temprana, porque el hombre puede haber llegado aquí a América hace 10.000, 13.000 años, nosotros tenemos el sitio más antiguo con 5.000 años, ¿puede que eso nunca lo encontremos, Pedro? O sea, lo que dices tú es correcto, efectivamente los deshielos causaron que fluyera más agua, ¿cierto?, al mar, desde el continente, y hizo que el nivel del mar subiera. En investigaciones que yo he participado en el norte, nosotros hemos encontrado de que el nivel del mar, en términos lineales, subió 150, 200 metros, lo que en términos reales son varios, por lo menos 10 kilómetros, porque obviamente se mide... Hacia adentro, hacia adentro. Claro, o sea, habría estado 10 kilómetros de la línea costera, en el norte, por ejemplo, habría estado 10 kilómetros más hacia el mar. Entonces, en esa franja de 10 kilómetros, obviamente, tú puedes haber tenido muchos sitios arqueológicos que hoy día no vemos por la transgresión marina. En el fondo, una vez que el mar subió, ¿cierto?, nosotros hablamos de la regresión, que el mar se va para atrás, y la transgresión que el mar sube. Con la transgresión marina, obviamente esos sitios pueden haber quedado obliterados. Ahora, una de las líneas de arqueología que busca esto, y que nos permite encontrar sitios arqueológicos que están bajo la línea del mar, es la arqueología subacuática. Y, de hecho, se han encontrado varios sitios arqueológicos bajo la línea costera, que han dado evidencia de sitios arqueológicos. Yo creo que, como dices tú, es altamente factible que bajo la línea actual del mar, especialmente en zonas de puntillas, por ejemplo, se puedan encontrar sitios arqueológicos, de todas maneras. Chile era un poquito más ancho de lo que lo conocemos hoy, entonces, eso que podemos decir. Me encantaría hacer una gráfica y poder descubrir cómo era la costa de Chile, con esos 10 kilómetros hacia adentro. Era probablemente muy distinta a la que conocemos hoy en día. Bueno, los primeros habitantes que conocemos son, estamos en Chome y en Conell, zonas costeras, como tú muy bien has dicho, digamos. ¿Cómo eran esas personas? ¿Cómo eran los primeros habitantes de la región del Bío Bío? En términos físicos, imagino que no hay ningún cambio, pero sí en términos de costumbre, en términos de lo que hacían. En términos físicos, eso también es importante aclarar, porque los grupos humanos que entran a América son homo sapiens, o sea, no son humanos modernos, en el fondo. No tenemos, qué sé yo, cromañones, o astrolopidecus, o ese tipo de homínidos, ¿no? Acá entra el ser humano moderno, el homo sapiens, ¿cierto? Que en términos de capacidades intelectuales, por ejemplo, no eran muy distintos a lo que somos nosotros. Ya, o sea, de hecho, yo creo que incluso para adaptarse a un territorio nuevo, piensa que la llegada del ser humano a un territorio nuevo, a llegar a América, o llegar, los primeros que llegan a esta zona, ¿cierto? A la región de lo que hoy día es la región del Bío Bío, están conociendo todos los países, todo es nuevo. Es como si nosotros, lo más cercano sería que nosotros colonizáramos Marte, o otro planeta donde hubiese haber vida, porque en el fondo todo es nuevo. Ambiente nuevo, clima nuevo, animales nuevos, plantas nuevas. Entonces, tiene que haber habido, obviamente, un grupo humano que no tiene una inteligencia, no es capaz de adaptarse a ese espacio. Por lo tanto, esta idea de que eran brutos, o que eran tontos, no se sostiene por ninguna parte, ¿te fijas? Esa idea evolucionista, ¿cierto? De que los nativos americanos eran atrasados, ¿cierto? O inferiores, no tiene ningún sustento real. Ahora, en términos de costumbre, vemos grupos que son principalmente cazadores-recolectores, es decir, ellos están obteniendo sus recursos de la naturaleza, los están extrayendo, nos están cultivando, nos están sembrando, nos están produciendo sus alimentos. Son nómadas, nómades. Son nómades, pero los sitios que nosotros tenemos, nos hablan de sitios centrales, ocupados durante gran parte del año de manera estacional, y varios sitios chiquititos, satélites, donde se hacen actividades específicas. Entonces, son grupos que se están moviendo, pero siempre en torno a un campamento central. Campamento que puede estar desocupado, qué sé yo, durante los meses de invierno, pero se vuelve allá en verano, por decir algo. Entonces, tú tienes relativamente ocupaciones continuas, porque se están moviendo dentro de lugares que ellos ya conocen. En el fondo, de nuevo, cuando tú llegas a un lugar nuevo, cuando tú vas a acampar, por ejemplo, tú ya conoces los lugares donde te puedes quedar. Por lo tanto, privilegias esos lugares, porque sabes que ahí hay agua, ahí hay comida, ahí hay sombra, qué sé yo, ahí te podés encontrar recursos fáciles para hacer tu fogata. La lógica es la misma. La lógica es irte a la segura. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por ser conservadores, por mantener, cierto, una seguridad del grupo ante todo, porque en las comunidades de cazadoras-recolectoras, lo que importa es el grupo. El individuo sirve al grupo. Si el grupo desaparece, el individuo pierde sentido. Entonces, el cazador-recolector se va a mover en ese espacio y se va a ir siempre a la segura. Piensa que los cazadores-recolectores son tan conservadores que hasta el día de hoy tenemos grupos que viven de la casa y la recolección en África, en algunas partes del Amazonas. Nosotros, con la agricultura, tenemos relativamente poco tiempo, llevamos 5.000 años, 6.000 años, de la aparición de los primeros grupos agrícolas, pero los cazadores-recolectores llevamos muchísimo tiempo más. ¿Qué hemos encontrado físicamente que te permite hacer todas las reflexiones que nos estás diciendo? Mira, acá se han encontrado sitios muy importantes a lo largo de la costa. Hay una gran dispersión de sitios que están en la costa. Por ejemplo, en áreas de la desembocadura del río Andalien, por ejemplo, para hacerlo más claro, entre Cosmito y Playa Negra, en Penco, hay alrededor de 20 sitios arqueológicos. Todo muy cerquita uno al lado del otro. Entonces, eso te habla de este sistema de movilidad que se hace. Caleta, caleta, caleteando, caleta, caleta. Exactamente. O se van por el río, ¿cierto?, hasta llegar al mar, y vuelven por el río hasta llegar al interior, y los sitios, los más importantes, están en altura. Porque así se evita, ¿cierto?, la crecida del río Andalien, que todos sabemos, yo tenía un tío que vivía ahí en Collado, que la última inundación de la Andalien se le inundó la casa completa. Entonces, imagínate eso, sin tajamares, sin obras hidráulicas, no sé, obviamente estos son personas que conocen el río. El río avanza libremente, el río avanza libremente. Exactamente. Entonces, bueno, y lo otro es que aparecen sitios arqueológicos que se conocen con el nombre de conchales, que como su nombre lo indica son basurales de conchas que las personas traían, ¿cierto?, desde el mar hacia sus campamentos, y ahí los desconchaban, ¿cierto?, y ellos vivían muy cerca de estas áreas de descarte de comida. Aparecen peces, conchas, fogones, y estoy hablando de depósitos bastante grandes, o sea, depósitos arqueológicos de, no sé, un metro y medio, dos metros de profundidad. Entonces, se ve que eran tipos que, personas, que vivían de la extracción y que basaban su dieta en los recursos marinos. A esto sumamos un artefacto, que son las puntas de proyectil, que son unas puntas grandes, se llaman puntas talcahuanenses. Perfecto. Las puntas talcahuanenses, ¿cierto?, son unas puntas grandotas, y son gruesas, y tienen el borde aserrado, y se llaman puntas talcahuanenses porque se encuentran por primera vez en Talcahuano. Entonces, como había una tradición francesa de ponerle nombre a los artefactos con el lugar de, así como está el magdaleniense, el achelense... Así quedó. Acá quedó como talcahuanense, que mucha gente le dice, oye, pero qué palabra es esa, ¿cierto?, que la gente talcahuano no se reconoce con el nombre talcahuanense, pero se llaman así, y tienen un borde aserrado, y ese borde se ha interpretado que es una adaptación tecnológica para, y especializada para la caza de lobos marinos. Porque, como yo te decía, una punta grandota, que si tú se la apuntas, ¿cierto?, le das con eso a un pajarito, ¿cierto?, al pájaro lo destroza. Lo atravesas ahí con la punta y lo destroza, y no te queda nada de carne. En cambio, con un lodo marino, con una presa grande, esa punta, al ser aserrada, penetra muy rápido, y al sacarla, desgarras. Entonces el lodo marino se te desangra, y es más fácil cazarlo. Entonces, de nuevo, si tú te fijas, hay toda una lógica de adaptar la tecnología al espacio y a los recursos que tú tienes alrededor. No es una aventura, es adaptación, y es sacar el máximo provecho a lo que tú tienes en ese espacio. Sí, me hablaste de ese lugar específico relacionado al río Andalía. ¿En qué otros lugares tenemos? En Concepción, en Coronel, en Penco. Vamos muy a grandes rasgos, por favor, porque son demasiados sitios. Yo, ¿sabes? Cuando vi las imágenes que tú me enviaste, que son tomadas como de Google Earth, nosotros las estamos viendo ahora, y donde identifican los puntos, son muchísimos los puntos, muchísimos los sitios arqueológicos que existen aquí en la región del Bío, y entonces, no sé si los podemos agrupar en términos generales para que la gente lo entienda. Sí, la verdad es que mucha gente piensa que la arqueología se hace en el norte, y eso es porque yo creo que también... Las momias. Las momias, ¿cierto? Lo que más lleva la atención. Y eso también es un poco de responsabilidad de los arqueólogos que de repente no son muy capaces de divulgar nuestro trabajo, pero en ese sentido, lo primero que yo le diría a quien nos escucha, es que vayan, por ejemplo, al Museo Estéreo Natural de Concepciones, que está ahí en la Plaza Acevedo, que ahí tienen todo de manera mucho más gráfica y mucho mejor explicada, y lo pueden hacer de manera mucho más reflexiva, con respecto a las ocupaciones de la región. Ya ellos se han preocupado de hacer un trabajo muy bueno en ese sentido. Yo diría que acá, desde Tomé hasta Coronel Hualqui, más o menos para tener una idea, ¿cierto? Tendríamos más de 20, 30 sitios arqueológicos, siendo así, más, tenemos que tener unos 40. Unos 40 sitios arqueológicos tenemos que tener en todo ese sector. Las áreas de mayor concentración, bueno, lo que yo ya decía, la parte inferior del río Andalien, Talcahuano, por ejemplo, Talcahuano, todo el sector de la plaza, cada vez que se hacen excavaciones, ¿cierto?, aparecen con chales, en el Colegio Chegoyen, por ejemplo, hay un sitio arqueológico debajo del Colegio Chegoyen, en la Isla Quiriquina, la desembocadura del Estero Maule, en Coronel, ¿cierto?, donde estaban las mineras, en Tapuchoco, en Tapuchoco y al norte está Maule, en Maule también hay una gran concentración de sitios, en el Humedal Los Batros, en San Pedro de la Paz, también tenemos sitios arqueológicos, y, que se me olvida, bueno, Concepción, en la parte entre Concepción y Hualqui, bueno, lo más conocido, ¿cierto?, en Hualqui son los petroglifos del Cerro de la Costilla, en Chihuayante también se excavó un sitio en el sector urbano de Chihuayante, en Concepción tenemos el sitio Quintayungue, donde está el Templo de los Mormones ahora, ¿cierto?, se han encontrado, donde está el edificio de la Caja de los Andes, por ejemplo, cuando se construyó el edificio de la Caja de los Andes, se encontraron vasijas históricas de la época colonial, y bueno, en Penco, obviamente tenemos el Fuerte de la Planchada, ¿cierto?, como vestigio principal, en la Iglesia de San Francisco, que la descubrimos hace un par de años atrás. Cuando hablas de, mencionaste muy a la pasada el tema de los petroglifos de Cerro de la Costilla, eso es la comuna de Hualqui, yo no conozco el sitio, ya lo conoceré, ya lo conoceré, estuve a punto hace un par de años y no se concretó la idea, pero ya lo conoceré. Los petroglifos son una excepción, yo te he preguntado, adelante, ¿qué han encontrado que demuestra tu teoría sobre la forma de vida de los primeros pobladores? me hablaste de las puntas de flechas, me hablaste de Conchales, me hablaste de sitios donde hacían fuego, qué sé yo, pero no, me hablaste de petroglifos, y tenemos petroglifos en la Costilla. Ese sitio en particular es una excepción a la norma, los primeros habitantes de la región del Bío Bío, los primeros pobladores de la región del Bío Bío, no acostumbraban a hacer pinturas rupestre, ni nada parecido. Lo que pasa con el sitio de la Cerro de la Costilla es que es súper difícil a partir de ese único registro estimar una fecha, porque nosotros cuando fechamos un sitio arqueológico lo hacemos principalmente, aunque no únicamente, pero principalmente con material orgánico, es decir, con lo que estuvo vivo. Y si no, se hace por ejemplo con lo otro que es muy común, hay otras técnicas más complicadas y más caras que son más específicas, pero también se hace con restos cerámicos. Fechar el grabado mismo es súper complicado, por lo tanto lo que se hace con el arte rupestre muchas veces es asociarlo a un estilo que es conocido para ciertos grupos. Como dices tú, el problema que tenemos con la Costilla es que ha sido un tema de debate, mucha gente que dice no, que eran incas, otra gente dice no, son cosas locales, y la verdad es que así como hablábamos recién de estos temas abiertos, son temas que están en discusión. Ya, porque hay colegas que dicen no, esta costilla podría ser incaica, y otros que dicen no, esta costilla no se parece nada al estilo incaico. Entonces, yo creo que mientras no encontremos sitios de arte rupestre asignados a momentos iniciales del poblamiento de la Bahía de Concepción o de la costa de la octava región, que yo recuerdo que ahora no tenemos. Bueno, lo que sí se sabe es que el arte rupestre de la costilla sería un fenómeno de momentos tardíos. Momentos tardíos, estoy hablando entre el año 1000 al 1600, después de Cristo, para que nos ubicamos. Pero, como yo te digo, el tema de la influencia incaica en la región es un tema que está súper discutido, muy discutido, porque el Inca cuando llega a un lugar y lo domina y se instala ahí, el Inca tiene esta necesidad de hacerse ver. Al Inca le gusta que la gente vea que llegó. Entonces, no solamente instala petroglifos, instala el camino, instala tambos, instala santuarios de altura, instala pucara, claro, o sea, aquí llegamos nosotros y mírennos, adórennos, eso es un poco, estoy diciéndolo en términos súper básicos y súper sencillos. Claro, para que se entienda. Para que se entienda, pero el tema es que esas instalaciones acá en la región no están, o no las hemos pillado, pero las investigaciones nos han demostrado que sitios incaicos aparecen, algunos eventos en sitios, por ejemplo, en Bocasur se han encontrado hallazgos de sitios, o sea, hallazgos de materiales incaicos, en Penco también cuando se excavó en el en el en el liceo pencopolitano cuando se hizo una remodelación en el año 2007 también se encontraron materiales incaicos, pero son cosas más bien fragmentarias, no hay un contexto que uno pueda decir esto es completamente inca. Entonces, hay gente que dice no, frente a esto hubo dominación incaica y es lo que se llama el proceso de la andinización de la Araucanía, así se le conoce en términos arqueológicos, y otra gente dice no, esto llegó acá por contacto, por intercambio, porque la frontera era laxa, pero no hubo una dominación como tal y la dominación habría terminado en alguna parte de la séptima o en Santiago o en la sexta, qué sé yo. De hecho, tampoco se sabe desde el punto de vista arqueológico, tampoco sabemos dónde terminó la dominación en Caica, en Chile. Sabemos que llegaron hasta Santiago, sabemos que llegaron hasta Rancagua, sabemos que hay sitios en Curicó, pero eso no implica que hayan llegado hasta ahí. me hablaste de 20, 30, 40 sitios arqueológicos aquí en la región del Bio Bio, la mayoría, la gran mayoría de ellos asociados a la costa, ¿cuántos de esos sitios están protegidos debidamente? A ver, esos 40 sitios son solamente los que están acá, obviamente estoy dejando fuera toda la parte interior, Los Ángeles, Nacimiento, Santa Bárbara, todos los sitios que están en el interior, en Ñuble, obviamente aumentan ese número. Todos los sitios arqueológicos, todos los sitios arqueológicos en Chile están protegidos por ley, todos los sitios arqueológicos en Chile son propiedad del Estado, o sea, en fondo nadie se puede apropiar de un sitio arqueológico porque eso está penado por ley, y la destrucción de un sitio arqueológico obviamente está penado por ley. Ahora, podríamos discutir qué significa que estén protegidos debidamente. Si tú me dices si hay una, lamentablemente, en Chile, el patrimonio arqueológico no es una cuestión de Estado, no es como en Perú, no es como en México, ¿cierto?, donde el país, ¿cierto?, si tú vas a Perú, ¿cierto?, igual es el eslogan de Perú para el mundo, es una línea nazca, la piel hacen con una línea nazca, ¿cierto?, acá en Chile no pasa eso, acá tal vez lo más turístico que tenemos, ¿cierto?, para llamar la atención son los muertos de la iglesia de Pascua. Que no tienen nada que ver con nosotros, pero bueno. Además no tienen nada que ver con nosotros. pero los recursos que hay para la protección patrimonial en términos de monumentos arqueológicos en Chile es bastante escasa. el Consejo Monumento Nacional es una institución que hace lo que puede, que son los encargados de cuidar el componente arqueológico en Chile, pero obviamente se ven superados porque no hay suficiente personal y además de nuevo, volvemos, está todo centralizado, las decisiones se toman siempre en Santiago, lo cual implica que existe constantemente un desconocimiento de lo que pasa en los territorios o la respuesta llega muy tardía porque la gente de Concepción conoce un sitio, hace una, tiene que hacer un trámite, se lo tienen que aprobar en Santiago, en Santiago lo discuten, se da el oficio de respuesta para acá y mientras tanto el sitio ya se ha hecho yo. Entonces, sí, lo que pasa es que, claro, cuando yo hablo de protección, ok, concebo el tema de que todos los sitios arqueológicos están protegidos por ley, pero eso está en el papel y está muy bien que esté en el papel, digamos, es que me parece un buen punto de partida, pero si un sitio arqueológico no está cerrado, no tiene un lechero, no dice que esto está protegido por la ley de no sé qué cosa, la verdad es que la gente va a pasear, va a hacer un picnic, puede hacer un picnic en el mismo hoyo donde hace cuatro mil años hicieron, estaban comiendo, ¿me entienden? Entonces, si no hay esa protección física que indique que este es un lugar arqueológico, se puede instalar una empresa, se puede sacar, en fin, entonces, voy a la verdadera protección de los sitios arqueológicos, esos 30, 30, 40 sitios arqueológicos, ¿cuánto crees tú de estar debidamente protegidos? Mira, lo que pasa es que hay dos temas, uno es que una empresa cuando se quiere instalar hacer una obra, un edificio, una represa, un camino, nuevas instalaciones para producir gas o lo que sea, una iglesia, una iglesia, lo que se debe hacer es una evaluación ambiental, ¿ya? Y dentro de la evaluación ambiental, del estudio de impacto ambiental, el componente arqueológico existe, ¿ya? Lo que pasa es que la ley obviamente establece que ciertas obras de cierta cantidad de hectáreas para arriba se tienen que someter a esta evaluación ambiental. Si tú, por ejemplo, quieres construir, tú, te compras un terreno y te quieres construir una casa, tú no estás obligado a pasar por el sistema de evaluación ambiental porque eres un particular que está con una obra dentro del aspecto chica. Si tú te compras una casa, te quería hacer una casa de 200 metros cuadrados en un terreno de 500 metros cuadrados, no vas a tener que entrar al sistema de evaluación ambiental, por lo tanto, tú no estás obligado a declarar esa obra. Una empresa, obviamente las empresas, ¿cierto? Hay muchas veces en que que no lo hacen ciertas organizaciones, a veces por desconocimiento, a veces sí, pero de nuevo, la capacidad de fiscalización que tenemos en Chile es muy baja. Ahora, con respecto a la señalización de los sitios, ese es un tema que se ha discutido harto en arqueología, porque es un alma de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado tú proteges el sitio, tú colocas un lechero y dices, oye, aquí hay un sitio, ¿cierto? Como pasa en, si tú vas a la desembocadura del estero Maule, en Maule el Coronel, tú ves un letrero que dice, sitio arqueológico protegido por la ley de monumentos nacionales, no extraer árido, por ejemplo, o no botar árido, una cosa así. Pero, ese letrero puede atraer a mucha gente que busca robar los sitios arqueológicos, porque piensa que en los sitios arqueológicos hay oro, y es como, no, no hay, de hecho las piezas arqueológicas de lo que se han encontrado en Chile son muy poquitas y están en el norte. Acá no hay oro, la gente de acá no le interesaba el oro, el oro piensa que la explotación de las minas de oro empieza en Quilacoya con los españoles. Acá sabía, se sabía, a lo mejor se sabía que había oro, pero no era una industria, ni era una cosa que fuese así como muy importante ni destacada. Acá se trabajaba, de hecho, más el cobre que el oro. deduzco por tus palabras que hay gente que busca estas cosas, que tranza estas cosas, que compra una vasija de cuatro mil años y la mete a su casa y luego la vende, hay gente que trafica con este tipo de cosas. Efectivamente, hay un mercado negro de bienes patrimoniales que, de nuevo, está penado por ley, que está sancionado, de hecho, hay una brigada de delitos contra el medio ambiente de la PDI es la encargada de perseguir estos delitos porque efectivamente hay tráfico de bienes patrimoniales y entonces yo creo que acá el problema, Hugo, pasa por un tema de base que son muchos de los problemas que tenemos sociales hoy en Chile, que es un tema de educación, que es la falta de programas de educación patrimonial en los currículos, en los currículos educacionales, ¿cierto? Si tú a los niños les metes desde chiquito que es la importancia de su historia local, la importancia del patrimonio, la gente finalmente son las comunidades, son los primeros protectores de su propio patrimonio, porque si las comunidades no valoran su patrimonio, eso deja de ser patrimonio, por más que sea un sitio arqueológico de 5.000 años, si la gente en Chome, por ejemplo, no sabe que hay un sitio arqueológico, no lo conoce y no se siente identificado con ese espacio, le va a dar lo mismo que le instalen una antena de celular, por dar un ejemplo, no estoy condenando a la antena de celular, pero, y claro, y por otro lado la antena de celular puede decir, oye, pero es que aquí nadie me avisó que había un sitio, oye, sí, pero tú lo que tenés que hacer primero es preguntar, entonces, se da todo un tema de un círculo vicioso, ¿cierto?, de quién finalmente se hace responsable de esto, y yo creo que, como te digo, el problema es ese, de que yo creo que acá la falta de programas de educación patrimonial, de historia local, de comprender que el patrimonio es parte de nosotros, y que si nosotros no lo cuidamos va a desaparecer, es parte fundamental de este extrañamiento que existe entre los sitios arqueológicos y todo el patrimonio en general con nosotros. Bueno, eso motiva, en parte, la realización de esta teleentrevista, digamos, tratar de contarle a gente que hay una historia más larga que la que se cuenta en los libros de historia, y profundizar en esa historia en particular. Ya estamos terminando esta teleentrevista, Pedro, para finalizar una pequeña reflexión, ¿está todo por descubrir aquí en la región del Villavío, dirías tú? Acá hay mucho por hacer, o sea, yo creo que acá tenemos un potencial arqueológico enorme, tenemos muchas preguntas por contestar, tenemos todo por hacer en términos de historia larga y historia corta, preguntas, por ejemplo, con las que partíamos en la entrevista, del poblamiento inicial, dónde están los sitios, después, qué es lo que pasa entre los cazadores recolectores y los productores, los primeros alfareros, ¿cierto? Que desaparecen los sitios del periodo alfarero temprano, que es como se conoce acá son muy poquitos en la región, hay algunos en la isla Santa María y después hay otros en Coronel, hay un par y después en la isla Quiriquina, pero hay prácticamente una desocupación de la costa, hasta el año 1000 que la gente vuelve a habitar la costa y todo lo que tenemos por hacer en Penco, porque está toda la historia colonial de Penco ahí enterrada a 50, 30 centímetros de profundidad y que lamentablemente nosotros no hemos podido continuar por el tema de la pandemia, pero... Y supimos de esas investigaciones que estaban realizando tú y un grupo de profesionales ahí descubriendo... Yo sabía que la esperanza era encontrar incluso tumbas de algunos de los gobernadores de Concepción, lo que no sé si está descartado ya o no, pero sé que están en ese camino. La verdad es que si tú me preguntas a mí personalmente como arqueólogo que estuve a cargo si yo... Para mí el encontrar las tumbas es un objetivo secundario, también es un objetivo principal. Yo quería encontrar la iglesia primero. Si encontrábamos la iglesia existe la posibilidad de encontrar los gobernadores. Imagínate si no hubiéramos encontrado nada. Entonces, obviamente yo voy primero a tratar de buscar el contexto en arqueología si no tenemos contexto no tenemos nada. Lo primero era acotar ese espacio a la iglesia y relacionar ese espacio a la iglesia. Si después encontramos los gobernadores fantástico. Si no encontramos los gobernadores y encontramos la iglesia y podemos reconstruir la vida del monasterio de los mujeres franciscanos que allí vivían maravilloso también. Ahí también hay un gran trabajo por hacer. También vimos algunas imágenes ahora en esta entrevista de los ayacos que hicieron ahí en la comuna de Penco. Bien, me encanta el tema pero se nos acaba el tiempo Pedro Andrade Martínez arqueólogo profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción muchas gracias por esta entretenida conversación tenemos algunos proyectos en conjunto que esperamos concretar en el corto plazo así que vamos a seguir hablando Pedro muchas gracias gracias de verdad muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar de estos temas que estés muy bien igual pero